Por eso se llama Evidencias Es una locura de decir que no te quiero Evitar las apariencias ocultando evidencias Mas porque seguir fingiendo si no puedo engañar Mi corazón, yo sé que te amo solo a ti Báilalo, báilalo, con los claveles de la cumbia Evidencias para ti, para mi gente bonita Para Nelson y para el amor en su vida Feliz aniversario Feliz aniversario Cuando digo que no quiero más de ti Es porque te quiero Paso en tu miedo de llegar a mi corazón Y confesaré Díselo, cántalo Otra vez Otra vez Me hace falta a mi vida Mas sin ti no sé qué hacer Yo quiero que conozcas Que conozcas más de mí Que conozcas más de la cumbia Para el lojito Luis Con mucha cariña Chinito José La gente de la cumbia La gente de Rico Chusica Cortito Producciones Cuando digo que no quiero amarte más Es porque te amo Es porque te amo Cuando digo que no quiero más de ti Es porque te quiero Es porque te amo Más tengo miedo de entregar mi corazón Tengo evidencias ¿Sabes más por qué seguir fingiendo? Si no puedo engañar mi corazón Yo sé que te amo Y hago más mentiras Si me muero de deseos Yo te quiero más que todo Necesito de tus besos Me hace falta a mi vida Mas sin ti no sé qué hacer Qué hacer sin ti Yo quiero que conozcas más de mí Son mis temores Los que te alejan Lo cierto es que te quiero más que a mí Son mis temores Los que te alejan Lo cierto es que te quiero más que a mí Es una locura De decir que no te quiero Evitar las apariencias Ocultando evidencias Más por qué seguir fingiendo Si no puedo engañar mi corazón Yo sé que te amo Si hago más mentiras Si me muero de deseos Yo te quiero más que todo Necesito de tus besos Me hace falta a mi vida Mas sin ti no sé qué hacer Qué hacer sin ti Yo quiero que conozcas más de mí Son mis temores Son mis temores Los que te alejan Lo cierto es que te quiero más que a mí Son mis temores Los que te alejan Lo cierto es que te quiero más que a mí Para mí ¡Buenos! 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 Salud marciales Para Daniela, Lucero y Caramir, por cariño Y a mí Lucero Más que a mí Saludos terceros para Manuel Allá en Milano, Italia Y para Panchito, recién salido de Castro Castro Y para Nero Cochas Y para toda la gente bonita de la Colonia Peruana Allá en Milano, Italia Buena Manuel Con sabor, bueno Panchito Vamos a seguir tomando Música bonita para todos ustedes Para que lo bailes, para que lo gocen, para que lo brites Y te diviertas Hoy aquí Con los claveles de la Compa Para el tío Miguelón, la gente de Azcarruz Para el tío Miguelón Para Fernandito, la gente de Rico de Perú Con mucho cariño La gente de Rico de San Juan de Pligancho Para la gente de Pamplona Rico Pamplona Para la gente de San Garaviel La gente de Rico de Villamaría del Triunfo La gente de Pichirri Con mucho sabor Para el video bar Tamara Amiga Adriana Con mucho cariño Con mucho cariño Para Araceli Salud, salud 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 Cali Danayra Oh Cariño Hola 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 Sí Háblame de ti Cuéntame De tu vida Sabes tú muy bien Que yo estoy convencido Sé que tú no puedes Aunque intentes Olvidarme Siempre volverás Una y otra vez Una y otra vez Siempre volverás Aunque ya no sientas Más amor por mí Solo rencor Yo tampoco Tengo nada que sentir Y eso es peor Pero te extraño Mi amor Te extraño No cabe duda Es verdad Que la costumbre Es más fuerte Que el amor Sí A la narita Brenda Con mucho cariño Buena Brenda Sé que tú no puedes Aunque intentes Olvidarme Siempre volverás Una y otra vez Una y otra vez Siempre volverás Aunque ya no sientas Más amor por mí Solo rencor Yo tampoco Tengo nada que sentir Y eso es peor Pero te extraño Mi amor Te extraño No cabe duda Es verdad Que la costumbre Es más fuerte Que el amor Un sabor y sentimiento Para mi gente bonita La narita Brenda La narita Brenda Con mucho sabor Y eso es peor Una y otra vez Una y otra vez Siempre volverás Aunque ya no sientas Más amor por mí Solo rencor Yo tampoco Yo tampoco Tengo nada que sentir Y eso es peor Y eso es peor Y eso es peor Para Chicho Para Chicho y su amor De toda la vida Evelyn Y eso es peor Y bueno Aquí en la casa Vuelve mi amor Buena Manuel. ¡Final! ¡Final! Bueno, mi compañero es Chicho, y su madre es Belina, la gente de Los Chetos. ¿Dónde está Chicho? Chicho, se te ha caído un fotocarnet. Saludos para Jason Ñaccha y su hermano Alexander Ñaccha, la gente de Santonina, la gente de la cartera de Central. Buena, mi padrino Cono, con mucho cariño. Consober, con toda la gente bonita que recién sigue llegando, adelante amigos, adelante. Pasen muchachos adelante, que hoy día la fiesta recién comienza. Hoy día gracias a la promotora que está aniversario, la promotora M&F, con mucho cariño. Gracias a Gordito Producciones. ¡Díselo! Quiero que seas mi estrella, amor mío, quiero que seas mi estrella. Mi dulzura, mi dulzura. En tu sonrisa, vi en tu mirada, temora y lluvia de amor, prisionera. A ti me vienes, y sin salida, entre paredes sin sol, rinconza y un puerto de amor. No quiero que seas, no quiero que seas, quisiera que fueras la reina de mi realidad. Comprendeo que a tu libertad, me ha puesto cadenas. Más tu alma de grima atormentada, que quiere volar. ¿Cómo dice? Yo también tengo el alma destrozada, y el corazón dolido, por falta de cariño, que tú me puedes brindar. Tu vida está cercana, y aunque eran todos mis caminos, el que romes tú conmigo, y el que el destino nos traerá. Ay, no quiero volver a llorar, quiero que seas mi estrella, para que ilumine siempre, nuestro camino al altar. Yo también tengo el alma destrozada, yo también tengo el alma destrozada, el corazón partido por mí, por culpa de tu tensión. Aventuras las he tenido, Pero contigo, pero contigo, no debo pensar igual, tu inocencia, es algo bonito, y tus principios, yo no los debo cambiar. Princesa de un cuerpo de alas, no quiero que seas, quisiera que fueras la reina, de mi realidad. Comprendeo que a tu libertad, me ha puesto cadenas. Yo también tengo el alma destrozada, yo también tengo el alma destrozada, y el corazón dolido, por falta de cariño, que tú me puedes brindar. Tu vida está cercana, tu vida está cercana, y aunque quedan todos los caminos, el que romes tú conmigo, y el que el destino nos traerá. Ay, no quiero volver a llorar, quiero que sea mi estrella, para que ilumine siempre, nuestro camino al altar. No me gusta la soledad, quiero que sea mi estrella, para que ilumine siempre, nuestro camino al altar. Buena Buda Mazgo, para Alfredito, para Tío Charly, para Pipo, y los picarones, la familia Mazgo, con mucho sabor, ¿ah? Rico. Qué rica rumba, quiero mi amor, que sea mi estrella, tremendo éxito, por eso, para toda la gente enamorada. Salido muy especial para Negrita Linda, cuando hay cariño, siempre, de parte de su amor, de toda la vida, mandá. Bueno, grande, salido muy especial para mi tío Miguelón, tío Miguelón, es un gusto tenerlo por aquí, en Lima Sur, gente de Lima Este, exactamente, San Juan de Luriancho.